¡Dudududududu! ¡Cortes comerciales! ¿Te gustan las perrerías de Mike? Pues recuerda que ya están a la venta los peluches oficiales de Mike, Akela y Exe Con la capacidad de cantar y repetir lo que les digas Además de otros peluches y los juegos de mesa ¡Uuuh! ¡Consíguelos ya mismo! Los tienes en Amazon y otras tiendas como el Corte Inglés ¡Uuuh! ¡Maique! ¡Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud haciendo en buscar las cosas para pescar ha llegado el día te habrás olvidado verdad no claro que no estáis haciendo nos vamos a pescar pero si es súper aburrido qué clase de gata eres tú no se supone que te gusta el pescado sí exacto el que ya está pescado listo para comer no encuentro las cosas de pescar estaban aquí antes seguro yo creo que las tiramos por fin qué raro que estuviera todo tan escondido sí que raro sí ala pues vámonos a pescar mike estás seguro de que quieres hacer esto hace falta mucha paciencia para sí claro que quiero pero a veces hay que esperar mucho falta mucho ya lo verás te va a encantar pescar es súper divertido pero tú has pescado alguna vez en tu vida no pero lo he visto muchas veces en la tele y es genial claro trolí y ahora falta mucho vamos al río cebos para pescar cebo para pescar gusanos maíz pan frijoles guisantes gracias ya tenemos que sorpresa donde están los peces donde peces peces osadio salen peces allí te odio peces te odio te odio qué haces eso no se vale hemos venido a pescar con cañas y las cosas ¡Ey, ey! ¡Trolli, trolli, trolli! ¡Hemos visto peces, trolli! ¡Hay peces! ¡Peces, peces, peces, peces! ¡Dame la caña antes de que se vayan! Tranquilo, Mike. Tenemos que estar en silencio para no asustarlos. ¡Ah, es verdad! ¡Modo sigilo! No, pero me refería a... Da igual. Vamos a preparar la caña. ¿Qué haces, trolli? ¿Qué es eso? ¿Cómo se pesca? ¿Qué estás poniendo? ¿Qué, qué, qué? Esta es la boya que flota en el agua. ¿La qué? ¡Trolli, por favor! ¡Esa boca! ¡Que lo ven Willy's! He dicho boya, con B, de burro. ¡Ah, bueno! ¿Y para qué flota la... esa? Para saber si los peces han mordido el anzuelo, que es donde vamos a poner el cebo... ¿Eh? ¿Dónde están los cebos? ¿Chetos? Cebos. ¿Celos? Cebos. ¡Ah, vale! ¿Qué es eso? Lo que se usa para pescar. El maíz, el pa... ¿Te los has comido? Pensaba que era la merienda. ¿Los gusanos también? ¿Eh? ¿Eh? ¿Gusanos? ¿Por eso se movían los espaguetis? ¡Qué asco! Había una hoja entre los gusanos. Genial. Ya no tenemos cebos. Hola. ¿Alguien necesita cebos? ¿Pero qué haces? Tengo cebos. Gusanos, maíz, frijoles... No. Usaremos cebos de mentira. Si compro más cosas de verdad, se las va a comer mi perro. Pedito malo. Ni se te ocurra. ¿El qué? ¿Robar? ¿Yo? ¿Qué dices? Bueno. Pues ahora... a esperar. ¿Ya? No. ¿Y ahora? No. ¿Pero falta mucho? Hay que esperar a que se mueva la boya. ¡Mira, Trolli! ¡Se mueve! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! No. Es el viento. Se tiene que mover arriba y abajo. Y habla más bajo, Mike. Que lo vas a asustar. ¡Ah, vale! ¡Ahora sí! ¡Trolli, Trolli, 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 Trolli! ¡Se mueve, Trolli! ¡Ahí! ¿Dónde están los peces? Hay que probar unas cuantas veces. No pican a la primera. ¡Ah, vale! ¡Venga, venga! ¡Lanza otra vez! Tenía razón, Mike. Esto es divertidísimo. ¡Trolli, Trolli! ¡Se mueve! ¡No, Peter, Mike! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Se viene! ¡Joé, Trolli! ¡No hay peces! ¡Bajito, Mike! Esto es más aburrido que ver crecer el césped. Los peces se están riendo de nosotros. ¿Qué dices, Mike? Son bichos muy simples. Trolli, se mueve. ¿Pero qué? ¿Qué diablos está pasando? Podemos volver a casa ya. Tienes que tener más paciencia, Mike. ¿No será que tú no sabes hacerlo? ¿Qué? ¿Por qué no me dejas a mí? ¿Te crees que esto es fácil? Solo lanzas la caña y lees. Muy bien, listillo. Prueba tú a ver qué pasa. ¡Pero qué haces, Mike! Nada. Mezcar. ¡No sabe nadar! ¡Hay que sacarlo de ahí! ¡Haz algo, Mike! ¡Ve a buscarlo! ¿Al agua? Pero, ¿qué haces? ¿Es que piensas tirar a todos? Tranquilos. Aquela sí sabe nadar. ¿O no? ¡Oh, no! ¡Willy! ¡Willy! Perdona, es que yo... No, da igual, si no... ¡Hey, mirad! ¡Mirad! ¡Aquela! ¿Aquela? ¡Aquela! ¡Ya! ¡Eh! ¿Por qué has usado tus poderes? ¡Estaba a punto de pescar un pez enorme! ¿Usando a Willy como cebo? Pues sí. Los cebos que usaba Trollino no le gustaban a los peces. En cambio, el mío sí. Primero has tirado a Willy. Y después a mí. Discúlpate. Pensaba que sabías nadar. ¿Por qué no has nadado? ¡Mique! Aquela. ¿Puedes enseñarme tu mochila? ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi mochila? ¿Tienes algo que ocultar? ¿Yo? ¿Qué va? ¡Lo sabía! ¡Por eso no flotabas! ¡Te has robado todos los plomos! ¿Para qué queréis todas esas cosas? Las he guardado porque no valen para nada. Eres un caso perdido. Bueno, ya que los peces no pican, podríamos usar los poderes de Aquela para pescar, ¿no? No, eso es trampa. ¿Y lo que haces tú con los chetos no es trampa? Estás intentando engañar a los peces. No es lo mismo. Ellos pueden decidir si muerden o no. Sí, claro. Les pones comida delante y van a poder decidir. ¡Ja! No todos los animales son como tú con la comida, Mike. ¡Va! ¡Ah! ¡Mi bañador! ¡Mike! ¡Devuélveme eso! No grites, que asustas a los peces. ¡Mike! Ahora lo devuelvo, joe. Es que justo ahora van a picar. ¿Lo veis? ¿No sabías que iban a picar? Porque tengo super hambre. Sí, claro. Cómo no. No tienes tan fuerte. Tienes que esperar a que se canse el pez. ¡Yo sí que me estoy cansando! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi pez? Se ha llevado el cebo. El hilo se ha roto, bruto. Por tirar tanto. ¿Qué? ¿Eso se vale? ¡Eres un tramposo, pez! ¡Devuélvenos el cheto! Mike, vas a asustar a los demás peces. Me da igual. Que se enteren de que su amigo ha hecho trampas. Nosotros podríamos usar los poderes de Aquela y no lo hacemos, pez. ¡No juegas limpio! Dejad de... ¡Gritar! ¡Tú también estás gritando! ¿Por qué tú estás gritando? Porque has visto que yo sé pescar y tú no. ¿Qué? Soy el único que ha conseguido que piquen. Sí, claro. Primero tirando a Willy y luego el bañador de Robin. Es lo que funciona. No tienes ni idea, Mike. Ha sido suerte. Dos veces no es suerte. ¿Ah, no? Pues toma. Vete a pescar a otro sitio. Que me espantas a los peces. Pues vale, me voy. Y ya verás cómo pesco más que tú. Si cree que es el mal listo. Pues ahora veremos quién lo es. ¿Qué cabezón es? Más terco que una mula. Ay, mírenme. Para pescar hay que estar callado y sentarse a leer. Porque el papel no se come. ¿No te fastidia, Vinagrito? Vinagrito. ¡Ajá! ¡Este es el lugar perfecto! Sí, tengo uno, tengo uno, tengo uno, tengo uno. ¡Eso es! ¡Cánsate, pescadito! ¡Pescadito! ¡Jolí! ¡Es uno de los gordos! ¡Ay, ay, ay! ¡Jolí! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Qué vas a matar! ¡Sacran! ¡Tienes un seminorio! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Déjalo ir! ¡Cuidado, Trolli! ¡El puente! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Trolli, tenía uno enorme, pero se ha escapado! ¡Yo también, y lo he perdido! ¡Pero ahora tengo a este! ¡Ah, es muy pequeño, no cuenta! ¿Ah, sí? ¿Y dónde está el tuyo? ¡Ah, no, espera, que no tienes ninguno! ¡Trolli, es muy pequeño, tíralo al agua! ¡No, lo he pescado y es mío, he ganado! ¡Eso no es ganar, es un pez enano, debería darte vergüenza! ¡Pero tengo uno y tú cero! ¡Ese ni siquiera cuenta como uno! ¡Deberías tirarlo al... ¡Aaah! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Se acabó el problema! ¡Trolli, se lo ha comido! ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Qué querías hacer? ¿Tirarlo al río? ¡Se lo habrían tragado los otros peces! ¡Le he hecho un favor! ¡Escúpelo, gata! ¿Pero qué os pasa? ¡Hemos venido a pescar! ¿Qué pensabais hacer con los peces? ¡Aquela! ¡Ahí lo tienes! ¡Contento! ¡Ahora! 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 ¡Gracias por ver!